Bienvenidos a esta plataforma de construcción colectiva de una nueva Ley de Educación Superior para Colombia. Los tiempos han cambiado desde la pasada Ley 30, han cambiado, ha habido muchísimos cambios económicos, sociales, culturales, por eso esta ley tiene que estar acorde a los tiempos. El Ministerio de Educación abrió la posibilidad de participar en esta construcción y por eso la Universidad Nacional y su comunidad académica fueron desarrollando en estos meses esta propuesta que es un decálogo de principios en la idea de que tengamos una ley marco y que luego se hagan todas las reglamentaciones. Por eso los invitamos a esta construcción colectiva para que tengamos el sistema de educación superior que soñamos en el país. Muchas gracias.